El Congreso aprobó la ley que crea el Ministerio de Cultura, sin embargo, algunos parlamentarios se mostraron en contra al considerar que el nuevo organismo solo aumentará la burocracia. Veamos. Pese a algunas críticas, el Congreso aprobó en segunda votación la ley que crea el Ministerio de Cultura. Ahora solo falta que el Presidente de la República promulgue esta autógrafa y ordene su entrada en vigencia. Este ministerio será el organismo rector en materia de cultura y tendrá dos viceministerios, el de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y el de Interculturalidad y Promoción de las Letras y Artes. Dicha norma comprende además la creación del mecenazgo que busca dar incentivos tributarios a aquellos empresarios que inviertan en eventos de corte cultural. Al respecto, el congresista Johnny Lescano sostuvo que este ministerio aumentará la burocracia ya que cumplirá las mismas funciones que el Instituto Nacional de Cultura, con la diferencia de que unirá diversas instituciones relacionadas a la cultura, pero sin ningún aporte adicional.